y esta ocasión es que pase a tu lado y esta bien esperado la verdad y esta ocasión es que pase a tu lado comenzamos el 2021 con madre o que? a todo lo que da que onda raza comenzamos el 2021 con toda la actitud a ver ahora si si los miramos los dos ¿Qué tal chicos? no hemos publicado ni videos porque vamos a esperar hasta el 2021 la razón que no hemos hecho videos es porque Juanito estaba malo ah si estaba malito pero no del virus del chicloso jajaja esta la verga culero no but we just want to wish everybody happy new years and thanks for everybody we've been having a lot of views on our videos on youtube so vamos a seguirle dando the positive comments y la chingada so stay tuned we're on our way pa donde vamos ahorita Ernesto we got a we got a we got a we got a we're gonna pick up the F100 la old blue it's not gonna be called old blue no more que color la vas a pintar siempre se va a ir el color el cement or cement uh gray whatever it's called that tundra color si we're gonna ya ya la van a empezar today so we're picking up the truck and we're taking it to homeboy who's gonna paint it uh he's a local painter here in Houston uh we're gonna see if he wants to be on the vlog uh so he can show us oh we gonna oh we gonna put him on the vlog haha i've been seeing his work what he does and he does some pretty pretty good work so he said that he's ready for it so we're gonna take it to him he has uh he has uh he fixed up a como se llama el carro carrero héroe he did a barracuda he did a barracuda from scratch yeah he did a barracuda that barracuda looks nice he did a 86 C10 AAA uh L swap he did it down from the frame so so yeah i mean we'll see we'll see you gotta stay tuned and i mean pero han que pesar res eh ah 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 En primer lugar, párate de levantar un pinche Red Bull. ¿Tranjiste la energía del día o no? Sí, güey. ¿Qué es esto, Juan? ¿Es tu Red Bull, güey? No mames, era el tuyo, el mío, güey. ¿Qué, güey? Es que no me alcanzó para el otro grande, güey. Piché, vato, mamón. ¿Estaban a half-price o qué? ¿Por qué? Es que esto estaba full-price, esto estaba a half-price, güey. No me alcanzó para los dos de full-price, güey. No, mames, güey. No, empezamos con puras fallas a la verga. En un jalón te lo vas a sentar. Ahí estábamos a saber la vitamina del día, era. Era. Venga, che. Ay, qué sabrosura. Ernesto sí se lo chingan en un garroga. ¿Cómo, bro? ¿Es para la muera nomás o qué chingadas? Muy fácil. Es para la muera, chingadas. ¿Qué haces, chicos? Piché, puritas chingadas. Va a empezar en medio día. Va a empezar en medio día? En medio día nomás. Mira, son las 10, para las 5 te compres la otra mensaje Ya trajimos la, aquí está la Workforce Ya trajimos la F-100 Ya, so, I'm going to order all the, these plastic windshields, the back one, these I'll probably also get another 3 piece window, pero que sea igual I'm getting these also brand new You're going to go with the things down here? Ya, same style No, it's the same style, I'm going to go with them I'm going to go with these, because they're all from here I'll get these They're going to get everything off of it They're going to smooth it all out Y el limón de todo? Si, este también They want it all smooth Ya, todo smooth, keep it todo smooth I was even telling them like, you can take it somewhere and get that F-100 airbrush Yeah, yeah Hace como la Coyote, quieres la Coyote Ugly, la de, la de Leon Westernwear? Ya, algo así Y, y pose, y igual la cabeza en la otra, vamos a get, vamos a get the, uh, the bumper new Y, a ver si consigo este también nuevo Ok Ya, este también So, el bumper, este, y los Y, I don't know about the trim Uhhh Porque como la va a quitar todos los trim estos Ya, I think no Ya, como se va a ver sin el trim Ya quitándoselo a ver como se ve flush Con la nueva y si no si se lo ordenamos Ya Ya, pero con eso yo, yo find out ya el último Ya, porque si, y si, y si, y si se ve flush ya con la, con la, con la light Mejor la ordenamos las lights nuevas y le quitamos los trims The lights are right on the trim Ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya pero lo vamos a cerrar en esto vamos a ver el blanco si si ya las vistas que le quieres agregar tu pero no, las quitamos vamos a cerrar con la de abajo y la de abajo también se la vas a cerrar esta también vamos a cerrar y ya cuando vayate ya veremos que le ponemos porque no la ponemos pero ya le vamos a cerrar todo nuevo los plásticos, ventanas el interior vamos a poner todo en la caja para pintar el colón las puertas las puertas ya vienen mira cómo están todas la roca no sé si era roja o azul porque tiene dos colores dos colores unless 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 they pieced it up probably use the door or something you are going to use the same interior or are you going to change the interior no we are going to change the interior si la carpeta está nueva ya no hay que hacer ya que ya ve ya veamos un color estaba pensando como un cafecito no sé a ver qué No, no No, no te dejes que se inquecer con grey y metal Con wheel y eso Ya está listo los wheeles Ya Son billetes ¿Tendrá la red? ya Yeah Se va a perder la caja Lo que va a dejar que sea He va a quitar la misma color dentro Ya, le va a quitar el mismo color dentro Le va a quitar la bodywork dentro Ya, le va a quitar el mismo color dentro Le va a quitar la bodywork dentro y ver los los gaps que van que van a ser efectos mira más bonito ya verlo con todos los ruedas está comentando y gastas en el cono oh chico a ver damn me voy a racer la lengua así con el gunmetal color es como tres color oh es so so what were you saying about the front end the way you wanted to do it i think we're doing the 69 front end i order everything from lmc all the grills lights bumpers everything i'll make sure i order everything no 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 covid no no i no 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 Esto, mi vecino ya saben que este pedo viene de chrome, o sea, usualmente viene de chrome, pero yo no lo voy a querer de chrome, porque no va a tener nada de chrome, solo quería tirar un metal color del ring, algo así, sí. Como un finito, como un finito, como un finito, como un finito, como esta, que se vea el brush del grill, este y este, que se vea el brush, así es lo mismo por vos. Para que se vea el brush, o si no como esta chine, podemos poner como un egg shell clear, como un semi flat. Oh, yeah. Que se vea el brush, ahí está, que se vea el brush. Andale, there you go, que se vea el brush. Porque el scratch es cuando le tiras. Ahí abajo de él. No, ya andale. We'll brush it out, hace como hizo usted, y los bumpers igual. Porque, pues, it's not going to have nothing chrome. Yeah. So, it's going to kind of throw it off with the color, so, dice, no mejor se lo hacemos igual así como los... Yeah, we'll put the colors on, or you can start adding more different stuff. Yeah. No, we'll put it on, or you can start adding more. Yeah, we're putting it on. Yeah, we'll put it on, then. Make it on, or you can start adding more. Let's go. Let's take it off. Made my job easier, Sheep. Hahaha. There you go. Well, there you have it, man. This truck is about to get transformed. Esto es para transformar Aquí en un poco We'll keep everybody updated Aquí en un par de meses I think it said It's going to take about 6 meses ¡Suscríbete al canal! Además dos señoritas Los llevaron a la Y Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carros nuevos Y un hombre en Guadalajara No duerme de oscuro miedo Eso sí Oye Esa pinche maña de Houston Baytown Todas partes Está hasta la chingada Quítense Bájense para sus casas Muchachos Oye Como que no quieren llegar Estos vatos a su casa Era el trafical Aye No Nac Está ¡Suscríbete al canal! Ahora es día 2 del vlog, ahora es día 2, vamos a ir a Redline Customs, we are going to go to Redline and get some stickers for the top of the truck, you got classic gears, vamos a ir a ver el progres de la, de las, de las, de las Bumpside, y a ver para donde le damos, le damos para allá pasado que justo nos habíamos pedido a ver toda la, toda la raleja, vamos a ver toda la, toda la raleja, vamos a ver 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 toda la raleja, y no hay nada, la raleja, que es verdad, una raleja, una raleja, un camarada está vendiendo una raleja, y estoy pensando en el baile, lo que dice, mira. es día 2 aquí hay que ver todavía no van a salir y el truck looks way better without the trim so just as cuando dejamos todo el trim y took the bottom trim off and it already looks way better like that with no trim I thought it was gonna look I thought it was gonna look like weird without the trim I didn't know if it was without the trim it looked all the way up yeah it looked all the way up ah, it looked all the way up I like it like that so why would you get that truck you thought it was fast? yeah but obviously I'm thinking like a red all red I was thinking a little more orange and red or keep it como hay verde o como hay verde keep it green all green si como la KC black gas monkey military green yeah so this is already green yeah I go with the military green yeah dark green sand sand and it seems like sand yeah lo que pasa cuando la encuerda es que la troca tenia como 30 colores lo que pasa si rock melos parecía arco iris parece a ver que color la vas a pintar me darker or lighter we're gonna go with that dove dove gray let's see ah you can see it okay la raza to pick the color yeah what's up the destroyer gray this one's the destroyer gray right or dove gray that's the destroyer gray and the car is the dove gray ¿Está en el tuyo en este? Sí, este es el Destróer Gray Oh, ok Este es el Destróer Gray Y este es el Duff Gray Man, no sé, estoy pensando en el Destróer I mean, el Duff Sí, ese Duff Gray es bueno Sí, ese Duff Gray es bueno Sí Sí, ¿es un Duff Gray? Sí, sí Sí, sí El Duffo es más grande Es decir, el Duffo es el Primer Sí En mi car, el Duffo es un Red Primer Es un todo diferente color Si miras a ver con el color que he tomado Sí Porque el Duffo es un Duff Gray es muy diferente ¿Eres un Duff Gray es un Duff Black Primer? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si meก Strain Si cuando estaba trabajando Yo me Harper light Tiene que tener Da guest Ya no Ya no Da guest Bueno Esto lengua Que con chicle wood screws wood screws no me lo voy a poner la mierda no te limpo no me lo voy a poner no era no eran Phillips screws pero eran regular no pasa nada mira damn yeah i was going to fix all these yeah it's going to look better y esto ya no ya no va a tener ya está pegando aquí he kind of needs to go out no mic check mic check mic check one two one two probando uno dos probando uno dos well that's it for you guys on this vlog for the Ernesto's F100 we're not going to vlog about it no more until it is halfway or so until the truck is halfway done we're going to go ahead and vlog again but until then we're not going to that's going to be the vlog that's it for that one just let us know if they want to go if Ernesto should go with what gray what was the gray way uh destroyer destroyer gray or what was the other one let me see uh what was the way it was uh fucking dove gray dove gray dove gray dove gray dove gray so if he should go with destroyer gray or dove gray comment down below and he will keep it in consideration so if you if you tell him hey go with destroyer and he goes with destroyer you're going to find out how it's going to look pero si raza and Ernesto he's excited llamero y ya también ya hablan los wheels he ordered the wheels for it already too with race line with Francisco y'all go ahead and uh give him a holler if you need any billet wheels and uh stay tuned for the next vlog the next one's going to be pretty good that gotcha